Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Mari. Hoy quería hacer un video súper pedido, porque cada vez que me veo en mi Instagram con mis pestañotas, me dicen, Mari, ¿cómo aprendo a ponerme las pestañas de una manera fácil? Eso es muy complicado, yo no lo puedo hacer, no, nada de eso, nada de eso, esos son cuentos, ponerse las pestañas postizas es muy fácil, solo necesitas ciertos tips, un poquito de práctica y seguir la técnica. Si sigues la técnica, todo va a estar bien, te la vas a poner súper rápido, esto es algo que yo hago prácticamente todos los días cuando me arreglo y cuando me maquillo y se ven muy bonitas, yo creo que son naturales, evidentemente, bueno, esto no es para todo el mundo, pero una vez que las vas usando, después cuando te las quitas es como que me falta algo y el maquillaje se ve mucho más elevado si utilizas pestañas postizas, así que hoy te voy a mostrar cómo ponerte estas pestañas y que se vean súper naturales. Como pueden ver aquí, yo pareciera que hubiese sido bendecida con esas pestañas y resulta que no, pues son pegadas. Pero antes, por supuesto, recuerda que puedes suscribirte al canal dándole clic al botoncito que dice suscribirme y seguirme en mi cuenta de Instagram arroba mariemelie barra baja. También si me quieres ver viajando alrededor del mundo, lo puedes hacer en el canal La Vida de M y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba la vida de M. Más nada que decir, vamos a aprender a ponernos las pestañas postizas súper fácil. Ok, vamos a comenzar con las pestañas, por supuesto. Entonces, necesitas un modelo que sea bastante natural. Yo siempre recomiendo que si nunca lo has hecho, siempre es el modelo más natural que encuentres en la tienda. Yo utilizo estas de la marca Kiss y el modelo es Pixi 02. Creo que son un intermedio entre algo bastante natural y algo un poco más cargadito, porque a mí sí me gusta que se vean como pueden ver allí. Estas son mis pestañas naturales versus estas que son mucho más cargadas, pero tampoco como que grita pestañas postizas. Entonces, estas a mí me fascinan. Y ustedes verán que el par que falta aquí está cortado. Le faltan unos pedacitos. ¿Y por qué es eso? Porque el segundo paso que nosotros vamos a hacer es cortar las pestañas para ajustarlas a nuestro ojo. Entonces, primero que todo, ¿cómo vamos a sacarlas del empaque? No las van a tirar de un lado así. Van a agarrarla con el pulgar de esta forma y van a ir, o con el índice también, lo que les sea más cómodo. Les gusta hacerlo con el pulgar. Y la van a ir despegando así. ¿Para qué? Para que no pierda la forma. Necesitamos que esté bastante redondita para que pueda estar en nuestro ojo de la forma más natural posible. Entonces, una vez que tú la sacas, como ven, ya tengo esta aquí, lo que van a hacer es medirla. ¿Y cómo la vas a medir en tu ojo? Bueno, lo que tienes que hacer es que te vas a acercar a un espejo. Fíjense que yo tengo aquí ya el ojo preparado. Y antes de hacer nada, tú la vas a poner en el medio aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la medida? Esta puntita tiene que estar en la mitad de este triángulo blanco que se hace acá. Entonces, allí, más o menos en la mitad, es que tiene que comenzar. No tiene que comenzar aquí, porque si no te va a doler demasiado, te va a apoyar, o sea, va a ser horrible. Entonces, más o menos aquí en la mitad de este triangulito. ¿Y dónde tiene que terminar? Más o menos aquí, al final, en la punta del otro triángulo. Entonces, si nos imaginamos que la esclerótida hace dos triángulos, aquí en la mitad de este va a comenzar, y en la puntita de este va a terminar. Entonces, si yo, imagínense que yo hago esto aquí, ¿verdad? Ya esto está cortado, pero imagínense que yo hago esto, y me sobra todo esto de acá, yo lo corto. ¿Dónde lo voy a cortar? ¿En la parte interna? No, en la parte externa siempre. Entonces, como ustedes ven, yo le quité un solo pelito, que es la medida mía, ya yo la sé. Entonces, le corto un solo pelito con una tijera, y listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a necesitar la pega. Estas de la marca Kiss ya vienen con una peguita, y a mí esta me gusta mucho, porque tiene un aplicador que es bastante fácil. Miren aquí, lo pueden ver, que es como una puntita de... Sí, como una espatulita. Entonces, yo lo que hago es comenzar a aplicarlo. ¿Y cuánta cantidad es? Bueno, más que todo, en las puntas, tienen que concentrar mayor cantidad, porque es el sitio en donde más se despega. Pero yo creo que la cantidad es como que no demasiado, pero tampoco muy poquito. O sea, como un buen medio, ¿no? Ahora viene la parte más importante, y es que tienes que esperar que esto seque. Vamos a esperar alrededor de unos 30 segundos. A mí me gusta hacer esto, para que agarre bien la forma. Incluso pego aquí estas dos puntitas, para que allí haya más concentración de pega, y pues juego un poco con ella. Ustedes verán que me he hecho un delineado, si quieren les hago pues también otro video aparte, de cómo me hago este delineado. Básicamente, primero me puse sombra, para darle un look aún más natural. Entonces, una sombra marrón, y por encima, un delineado muy finito, negro. Mientras esto seca, lo que vamos a hacer es curvar nuestras pestañas. Y esto es uno de los errores que la gente hace, no curvarlas. Si no las curvas, tus pestañas van a estar abajo, y las pestañas postizas arriba. Entonces, siempre, 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 utiliza un rizador de pestañas, para curvarlas. Una vez que ya hayas rizado las pestañas, vas a aplicar rímel. Y esto es súper importante, porque te va a permitir, que las pestañas se funcionen, con las pestañas postizas, y además, va a hacer, que las pestañas postizas, te duren más. Porque si le pones rímel, a las pestañas postizas, pues no te van a durar tanto. Vas a ensuciarlas, y no las vas a poder reutilizar. Entonces, yo me pico rímel así, me lo pico abajo, también. Y, como pueden ver, yo volteo, el cepillito, para que sea mucho más fácil, aplicarla abajo. Esperamos que seque, un pelín, y, ya en este punto, la pestaña está lista, para ser aplicada. O sea, la pega está bastante, pues, así como pegajosita. Y lo que voy a hacer, es que la voy a agarrar, por el medio, con la punta de mis dedos. Hay gente que utiliza pinzas, yo creo que eso es más complicado, entonces, simplemente agárrala, con la punta de tus dedos, por el medio, y la vas a aplicar, lo más cerca, de la línea de las pestañas, en el medio. O sea, como que estuvieras picando, aquí, ahí. Aquí yo simplemente la puse, yo no hice más nada, la puse. Y ahora, con la punta de mis dedos, hago una pinza, y voy a agarrar la puntita, y la voy a empujar, hacia mi línea de pestañas, o sea, yo estoy empujando aquí, realmente. Y ahora voy a agarrar la otra parte, y ya estoy empujando. El movimiento que estoy haciendo es este, así. Empujando. Empujo, 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 me aseguro de que estén bien pegadas, muevo un poquito. Bajo, bajo aquí, muevo, ¿sabes? Y ahora, voy a levantar, un poco, aquí, arreglo, las dos, o sea, me pongo como que, a jugar, hasta que, sienta que, se ve lo más natural posible. Pero, en este punto, yo no sé si ustedes ven, que hay algo raro, hay algo como que falta. Esta se ve como que más, natural, versus esto, o sea, hay algo raro. ¿Y qué es? La línea del agua. La línea del agua, si la línea del agua no está negra, se va a ver raro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Para que todo se vea aún más natural, no se vea raro, agarro un poquito, de, delineador negro. Esto también lo puedes hacer con un lápiz, ¿no? Con lo que tengas amargo. Y una, y un, un cepillito, un, como que, un, y un pincel. Y ahora voy a pintar, y viene al agua. Ya ven nada más como, haciendo eso, ya cambia un montón. Entonces, yo levanto, aquí, y pinto, y viene al agua, ¿ok? Si cae aquí abajo, no te preocupes, lo puedes simplemente quitar con tu dedo, luego te quedas con un espejo, que, todo esté bien, bajas, la pestaña, así. ¿Ok? Y todo tiene que estar, súper pegado, o sea, miren, mirándome esta vez, está súper, súper pegado, de la línea de pestañas. Luego, lo que vas a hacer, es muy importante, y es mirar, a este lado, poniendo la mano aquí. Y no tiene que haber ningún espacio. Miren, si yo hago esto, y yo pongo mi mano aquí, ustedes no ven, ahí, que hay ningún espacio. O sea, realmente eso está, fusionado, y pegado, hasta, el final. Y como último toque, puedes pasar, ligeramente, con, un delineador, esto lo voy a hacer con el espejo, para no equivocarme, porque si no, desastre total, por encima, de, la línea de pestañas. Pero una cosa, miren, de nada, o sea, una cosa de un toquecito, pero, a veces, hace la diferencia. ¿Saben por qué? Porque, en ocasiones, la pega brilla, un poquito. Entonces, si tú le pones un poquito de delineador, se hace mucho más natural. Y eso es todo. Mientras más lo hagas, más natural, se te va a hacer a ti, y más fácil, va a ser, porque es simplemente una rutina. Si yo esto lo hago, o sea, en un dos por tres, pero sí siento que esos detallitos que les di, hacen la gran diferencia entre que unas castañas se vean falsas o no. A mí me pasa que a veces se me olvida ponerme el negro abajo, y sí se nota que son postizas. Entonces, ese paso extra, o el de hacer el delineado marrón por encima, o sea, son cositas que van a añadir, o sea, un 1%, cada cosa que hagas, la aplicación, por supuesto, es muy importante, pero ese 1% que vas agregando, vas agregando, vas agregando, hace que realmente se vean muy bonitas, y ustedes ven que de distancia, o sea, no se ve incluso de cerca, o sea, realmente se ve súper natural, miren, o sea, están realmente pegadas de la línea, o sea, están, parecen mis pestañas, obviamente, si te ves muy, muy, muy de cerca, incluso, bueno, yo he tenido gente que está muy, 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 muy de cerca, y todavía me dicen que parecen mis pestañas. Entonces, no sé, déjenme abajo qué opina a ustedes. Espero que el video les haya gustado, si así fue, recuerdo dejarme un like, y seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba mariemelie barra baja, tampoco olvides comentarme que otro video te gustaría ver en este canal, y pues, sin más nada que decir, les mando un beso enorme, nos vemos muy pronto, gracias por ser aquí.